...si se me pregunta... ...por un lugar... ...de Andalucía, toda... ...toda Andalucía, pero... ...si hay que especificar... ...como no voy... ...a mencionar a mi pueblo... ...con lo maravilloso que es... ...que San Luca es un mundo para... ...la relajación, para... ...para la contemplación... ...de manera que... ...esos lugares maravillosos... ...si sale por allí... ...de tapita... ...te encuentras con un montón de... ...de bares, de lugares... ...siempre de amigos... ...y con aquellos vinos... ...ese platito de langostino... ...la jalera... ...que mucha gente no la conoce... ...que es un verdadero manjar... ...San Luca... ...es un lugar... ...ideal... ...para sentir la vida. ...no... ...no... ...yoo... Gracias por ver el video.